¿Quién sabe? ¿Punto ya está el límite? ¿Quién? ¿Tú saben que el amor es la jugada? El amor es la llave luego de las puertas ¡Amor en todo! ¡En la pastilla! Todo es lo que te acabe, no Es todo lo que doy No me acuerdo una vez, no Quiero que sepas Lo que vende para mí Todo es lo que te acabe Y escúchame, es todo lo que doy Amor en la pastilla Quiero que entiendas Lo que tengo para mí Cuando hay un lleno Sé que hago de ti Porque tú eres Lo que faltaba Y nada ser feliz Quieres a ti A caminar Junto a ti Conmigo a aprender Desde La tierna mente Y yo no sé, sé Lo tiene aquí Es todo lo que doy Es todo lo que doy Amor en la espada Quiero que sepas Lo que hay dentro de ti Todo es lo que tengo Escúchame Es todo lo que doy Amor en la espada Quiero que entiendas Lo que tengo para ti Amor en la espada Ante la misión De la misión De la espada Ando no sé De la misión Que te acabe Lo que tengo O que hay Es todo lo que doy Ya estás Dentro de ti Quiero que te acabe Y yo no te acabe Y no te acabe Y no te acabe Y no te acabe Abla de mi En la espada Perdón Para amanecer junto a ti Y agua de tu dedica a la boca Yo quiero beber, cantar amanecer Para amanecer, un amor perfecto Y gracias ayer Y agua de tu dedica a la boca Yo quiero beber, cantar amanecer Para amanecer, un amor perfecto Para amanecer, un amor perfecto Y gracias ayer Todo es lo que te doy Es todo lo que te doy Amanecer, un amor perfecto Y gracias ayer Todo es lo que te doy Todo es lo que te doy Escúchame, es todo lo que te doy Amanecer, un amor perfecto Y gracias ayer 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 Mujer, hay un patente más, Tanta parte de la adicción, Pero cariñas en el centro de los santos, Se escucha su voz, De acuerdo a lo que es simple, Y si no puedes explicar, No lo disionemos, Pero de gente lo has, Te lo dices bien, De gente lo has, Tú no se lo deten, Cuanto por fin lo has, Te lo dices, De gente lo has, Te lo dices, Cuanto por fin lo has, Te lo dices, De gente lo has, Cuanto por fin 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 lo has, ¡Muchas gracias, ministro, por su noción, por su comer, por su amor, que la voy a hacer, 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 la voy a hacer.